¿Qué tal amigos de Mazdaekwondo.com? Nosotros estamos acá en el Westgate Hotel y Casino de Las Vegas, Nevada. Una vez más para llevarlos a ustedes todo lo que va a acontecer con relación a la President's Cup, categoría de ranking G2 en combate y pumse en los próximos días. Un equipo completo de Mazdaekwondo.com integrado por el CEO Claudio Aranda, Esteban Mora, Chava Pérez y su servidor Alex Iliézar. Vamos a estar cubriendo todo lo que acá acontezca. Estén pendientes a través de las pantallas y de todas las redes sociales de Mazdaekwondo.com porque le vamos a llevar de primera mano toda, toda, toda la información. Combate, pumse, adultos, juveniles, cadetes, infantiles, todo lo van a poder tener ustedes a través de las pantallas de Líder Mundial en Información sobre Taekwondo. Hay que resaltar que lo vamos a disfrutar como nunca. ¿Por qué? Porque probablemente sea la última vez que la President's Cup esté acá en Las Vegas. El próximo año se realizará en Spokane, Washington. Así que saquémosle el jugo a esta ciudad del pecado, Las Vegas. Estén pendientes. ¡Suscríbete!